Bueno, bueno, es que de verdad yo ya me río porque no sé las veces que estoy grabando hoy. O sea, no, hoy yo estoy muy espesa, no sé lo que me pasa, pero estoy muy espesa. Yo no sé ya las veces que he parado esto, que le estoy dando, no sé, todos tenemos el día. Pero yo es que llevo toda la semana con una espesura que no es normal en mí. No es normal en mí, no sé lo que me está pasando, no sé, no sé. Será que estoy aquí en mi casa cuatro días que llevo de vacaciones y a mí esto no sé cómo me está sentando, ¿no? Bueno, pues nada, que yo me quiera pasar por aquí, guapas mías, guapas mías. Para enseñaros, que hace mucho tiempo que no hago mi sección de enseñaros los productos que utilizo para hacerme el maquillaje, ¿vale? Entonces hoy, pues nada, yo me he levantado hoy un poquillo que soy como Frozen, ¿no? Me he levantado que me creo Elsa y no sé, me apetecía un maquillaje así como más frío, más gélido, ¿no? Bueno, entonces pues yo me he hecho este maquillaje, ¿no? Muy como muy invernal, ¿no? Porque se ha quedado así como muy frío. Mira hasta las pestañas, mira, mira, mira. Mira que toque. Mira las pestañas. Bueno, y os vengo a enseñar los productos que he utilizado, ¿vale? Bueno, voy a empezar primero por este precorrector. O corrector, como lo queramos llamar, DW7. Este es en tono amarillo, ya sabéis vosotros que según la necesidad de cada una, pues hay diferentes correctores de diferentes colores para lo que queramos corregir de nuestro rostro, ¿no? Entonces yo, bueno, tampoco es que tenga que corregir en exceso mi rostro. Porque no me quiero todas esas flores, pero no tengo una piel con muchas imperfecciones, ¿vale? Entonces, yo este precorrector, porque sí lo utilizo como precorrector para iluminar básicamente en un tono amarillo, es bastante espeso. Y la verdad lo compré en primor, así lo vi y dije, pues yo me lo voy a llevar. Y la verdad es que me está sorprendiendo mucho, ya digo, lo utilizo como para iluminar ciertas partes que quiero iluminar de mi rostro, ¿no? Como por ejemplo a lo mejor también lo pongo abajo de la ojera, ¿vale? En toda esta parte de aquí para iluminar, me pongo un poquito en el lagrimal también para ampliar un poco la mirada. Ya que, hombre, yo corrector utilizo básicamente para iluminar, porque no es que me haga falta, o sea, yo no tengo una ojera... Es que no llevo y va a ser maquillaje puesta, ¿vale? Entonces quiero que veáis que yo mi ojera no es una ojera ni oscura ni nada, yo tengo una ojera normal y corriente, vaya. Que si no me pongo corrector, pues tampoco me hace falta. Básicamente, ¿por qué me pongo el corrector o el precorrector? Para darle vida a la cara, para darle luz, básicamente. Entonces, pues que llevo utilizando como precorrector, ¿vale? Este que con muy poquito tenemos... Un montón, un montón. Vamos, esto con un poquito, esto me va a durar a mí la misma vida. Y en tonos amarillos, ¿vale? Luego está el verde, que es para tapar las rojeces, el salmón... En fin, hay varios tonos, como ya he dicho. Muy baratito, yo creo que esto no me gusta a mí ni dos euros, el primo, ¿vale? El precorrector, ¿vale? Como prebase para sombras. Ya sabéis que la prebase para sombras, las que no lo sepáis, yo os lo digo, no pasa nada, para eso estamos, para ayudarnos aquí. La prebase, ¿para qué no sirve una prebase de sombras? Bueno, pues la ponemos antes de maquillarnos, de ponernos las sombras en el ojo. ¿Y esto qué nos va a hacer? Pues nos va a ayudar a que no nos salgan pliegues. Es decir, tú te maquillas, ¿no? Tú no te pones nada y si tú tienes el párpado graso, como en mi caso, que no es... Eso es una cosa, eso es aceite de churra, o sea, una cosa... A veces te salen así como una especie de líneas en el párpado que se quedan como muy feas, ¿no? Pues entonces tú te compras una prebase, si no la tienes, ¿vale? Porque habrá mucha gente que no. Entonces tú te compras una prebase para sombras, es que tú te vas al primón, ¿eh? Y tú le pides una prebase a las niñas, de las locos, o sea, pues de Essence, de W7, de Catriz, de Revolution, de Tennis... Mil marcas, ¿no? Locos, ¿no? Tú la compras, tú te pones tu prebase, que eso es transparente, no se queda con ningún tipo de calor en el párpado, ¿eh? Y luego tú, yo me suelo sellar la prebase y luego yo ya me maquillo, oye, te aguantan más las sombras, el calor de las sombras se ve más intenso, ¿eh? Y no te salen los pliacas, que son un puto coñazo. Así que, pues eso, la prebase, yo en mi caso hoy no he utilizado prebase, ¿vale? Bien. Tata. ¿Qué yo de sombra que he utilizado yo hoy? Bueno, pues yo hoy de sombras llevo esta sombra de W7 que me la mandaron, en la caja esta que me mandaron. Las sombras líquidas Hot Magic Metal en el tono Hot of the Blue, ¿vale? A mí estas sombras me encantan, o sea, son súper baratas, las podéis encontrar en Primark Maquillalia a 1,99, creo yo. Esto lo pasa a los 2 euros. Pero mirad. Mirad qué bonita os quedan. La he puesto como sombra, la he puesto encima de la máscara de pestañas, la he puesto encima del iluminador, la he puesto encima del labial. O sea, yo esta sombra, desde que me la mandaron, ya la habéis visto mucho por aquí porque yo esto, bueno, lo he utilizado mucho. Sobre todo lo utilizo encima de los labiales porque me encanta el toque que da. Esta sombra, la verdad. Pero es que mirad qué bonitas quedan en, bueno, la que es su función, de sombra. Pues mirad. Y luego, nada, he cogido esta paleta de Meca Revolution, ¿vale? Que también la podéis encontrar en Primark Maquillalia. Estas paletas de sombra son súper económicas porque esto no supera los 5 euros. Y mirad qué paleta. A mí Meca Revolution es que me encanta. Esta paleta, ¿qué me decís esta paleta? Es la Passion for Colors. Bueno, mi inglés, no os quejaréis de mi inglés. Mi inglés, estupendo. Y bueno, pertenece a la categoría de las Rilers. Bueno, 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 bueno. Me estoy quedando a sombra de mi nivel de inglés. Bueno, y he utilizado... Esta paleta a mí me gusta mucho. Esta paleta me encantan los colores. Bueno, he utilizado un poquito de morado y he marcado un pelín en la cuenca del ojo. Un pelín, solo un pelín, ¿vale? Y luego en la parte... Uy, perdón. Sí, esta, esta. Era el azul este. Lo he puesto a ras de pestañas inferiores. Un poquito. A ras de pestañas inferiores me quiero referir que lo he puesto por fuera de la leña del agua. ¿Vale? Lo he marcado un poquito. Y mirad. Solo llevo eso. Pero como principal, principal, ha sido este producto. Esta sombra líquida de W7. ¿Vale? Junto con esta paleta que me encanta y de esta marca de Meca Revolution tengo yo un montón de paletas. Vaya, que la mayoría de las paletas de maquillaje que tengo son de Meca Revolution. Porque también, en cuanto a calidad, precios son estupendosas, maravillosas. En la línea del agua, como no, este azul de la tita Letty. Estos lápices fijos de la tita Letty. Que yo se los compro a Miguel, a Miguel de Baza Radriz. Ya súper conocido por aquí. Pues este es el que llevo en la línea del agua. Que la línea del agua es... Va a ser que la línea del agua, ¿no? Queda así como fina, ¿no? Vaya, que para que te marques lo de dentro del ojo. Bueno, para las que no sean tan... O no estén puestas tanto en el mundo así maquillisticamente hablando, ¿vale? Bueno, la línea del agua, vaya, es la línea de dentro del ojo. Porque aquí nos vemos gente de todo tipo. Entonces, claro, las que conocemos este mundillo, la línea del agua, está todo muy técnico. Pero hay gente, hija mía, que se pierde. Se pierde. Entonces, tenemos que hablar un poquito para que todos nos entendamos. La piel, la línea del agua. Bueno, máscara de pestañas. Como ya sabéis, mi adorada Masi Volumen de Deli Plus. La dorada, la negra. Porque esta está en la marrón. Y la negra, yo, la negra. Ahí la máscara Masi Volumen de Deli Plus. Son acusas... Mira qué pestañones. Y encima de la máscara de pestañas, me he puesto también, otra vez, un poquito de sombra. Mira, mira, mira qué efecto. Bueno, se queda súper genial. Para hacerme un poquito de contorno. Contorno. El contorno, ¿qué es lo que es? Bueno, el contorno lo utilizamos básicamente para esculpir el rostro. Es decir, que tú tienes un poquito de papada. Pues tú te pones aquí una sombra oscura. ¿Ves? Te la difumina. Y adiós papada. Que tú tienes la cara redonda como una pelota de furgo. Pues tú te marcas. Un sombrecita azul. ¿Veis? Te marcas. Y ya mira el efecto. Te afinas el rostro. Que tú tienes una nariz como yo que guarda una mierda 10 kilómetros. Pues tú te pones un poquito por aquí. De contorno. En sombra marrón. Por aquí, por aquí, por aquí. Te pones por aquí. Un poquito. Y te afinas tú la nariz y todo lo de tu cara. Que lo veas que ha un poquito bordillo. ¿Eh? Exacto. Como contorno. Yo he utilizado. Ahora, me equivoco de colorete. Este colorete de Slip. Que también lo podéis comprar, imprimar, maquillar, en fin. Que es el coral. Mira si me gusta que como lo tengo. ¿Vale? Entonces me he marcado un poquito. Pero nada, muy poquito. Lo he difuminado con una brochita. Pip, 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 pip. Y luego. Como colorete he utilizado este de la misma marca de Slip. El Light Peach. Que es este coral. Tipo melocotón. Que como también veis. Está haciendo ya hecho pan. Es decir. Pero esto cuando hace pan. Es que no ha gustado mucho. Que ya casi lo tenemos gastado. Casi. Porque aquí todavía queda colorete. ¿Vale? Entonces. Pues este. Las dos mezclas. Luego me he mezclado. Venga. Venga colorete. Se vea. ¿Veis? Ahí estamos. Y luego me he puesto. El iluminador de W7 también. El Ice. El String Ace. Es de Glocomotion. Que este también. Tuvo un percance. El pobrecito mío. Se precipitó al vacío. Y ya no pudimos hacer nada por él. Esta parte de aquí. La perdimos. Pero. Mirad. También me lo mandaron. Precioso este iluminador. El Glocomotion. El otro. Que también es uno de mis favoritos. Así como el Doraito. Pero este. Mirad. Que he hecho yo encima del iluminador. Ponerme otro poquito de sombra. Ya he dicho que yo la sombra la utilizo hoy. Como producto principal del maquillaje. Y luego de labial. ¿Cuál llevo? Bueno. De labial llevo este. El. Quasar. 08. De nuestra amiga. La Porpo. La Pórpora Porpita. ¿Vale? María. Muy conocida. Que voy a decir yo. De Pórpora Porpita. ¿No? Bueno. Estos labiales. Yo digo que los colores. Siempre lo he dicho. Siempre lo diré. Los colores me parecen brutales. O sea. Son unos colores. Yo tengo cuatro. Por falta de uno. Tengo cuatro. Un, dos, tres y cuatro. ¿Eh? Los cuatro colores. Como ya he dicho. Siempre brutales. Ahora a mí. Esto me reseca el labio. Esto a mí me parchea. Una barbaridad. A ver. Yo he sido. La no privilegiada. De que mis labiales. Me vayan. Un poquito mal. Como palabras. Ya lo he dicho siempre. Preciosos. Pero yo he tenido la desgracia. De que mi labio. No. No son compatibles. El labial y mi labio. No son compatibles. Pero bueno. También le he dado varios usos. Ya los labiales. Como delineador. También lo he utilizado. Como sombra. Muy bien. Me han gustado bastante. Pero mirad. Qué rosa más chulo. ¿Por qué me está aguantando un poquito más? Porque también le he puesto. Un poquito de sombra líquida. De esta. Y entonces mirad. Qué chulo queda. Y nada. Bueno. Ya me despido. ¿Vale? Nada. Que os quiero que os haya gustado. Todos los productos que he utilizado. Y el make up. Maquillaje. En general. Así que nada. Que a seguir disfrutando de los jueves. En las casas. Eso sí. En las casas. Hay que disfrutar. En las casas. Quédate en casa. Quédate. Todo. Políticos. Todo. Quédate. En casa. Que es que hay algunos que no. No. Ya. Ya. Si tú la tocas. Ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres. No dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres. Qué suerte tienes. Si tú la quieres. Si tú la quieres. Quieres. Quieres que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles nos dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres. Si tú la quieres. Si ella te quiere. Celos. El mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Si tú la quieres. La magia siempre estará en tus manos cuando despiertes. Ni en siete vidas se ha visto un gato con tu corazón.